...del corazón, felicitaciones, estás teniendo, arrastrás el excelente 2017 que tuviste y lo trajiste a la blanca, a la de todos, donde no hay colores, donde nada importa. Felicitaciones por este partido y bueno, ¿qué nos podés contar? Sí, como decía, hemos tenido un buen año, el 18 de julio, pero yo digo que vinimos a hacer las cosas bien, digo, tanto como Milton Viñolo, que lo tuve todo el año, la parte física, el 100% fue de él, el profe de acá también, hace un muy buen trabajo también, lo complementamos con eso, yo digo que eso me está ayudando mucho hoy en día, la parte física, y yo digo que no he llegado a cansarme el 100%, pero digo, esto si Dios quiere va a salir adelante. Esto es largo, te espera un nuevo año muy largo, después de la selección, ojalá lleguemos a la final, hay creo que una semana de descanso entre el comienzo de Copa Ofi, y lo principal era lo que decías, estar en un buen estado físico, que se ha notado lo bien que trabajaste en el 2017, el 18 de julio, que no había pasado así en años anteriores, si lo hiciste se notó y hoy sos un hombre que claramente en la delantera hace la diferencia, más allá de la dupla que puedas hacer, tanto con Andrés Guillama en los primeros partidos, como lo que ahora se está dando con Ignacio Schneider. Pero el equipo se entiende y ha encontrado una identidad. Sí, yo digo que somos un equipo, tenemos unos monstruos como Nacho Schneider, Guillama, el Paolo Patriti, que juegan arriba, la verdad que es un orgullo compartir con ellos esta delantera. Hoy nos toca jugar a Miran Nacho, pero capaz mañana le toca jugar a ellos, pero esto es un equipo, tanto los que quedaron afuera, le va a tocar la oportunidad, y que rindan el 100%. Los que están adentro y los que están afuera son parte de esto. Yo digo que estamos haciendo las cosas bien, no vamos con un 3 a 1, pero acá hicimos un buen partido, allá yo creo que vamos a ir un 0 a 0. Primero que nada, felicitarte por la actuación. Yo creo que te cansaste más subiendo la escalera que lo que corriste. Sí, sí, me agarré la tal Chaira subiendo, pero no pasa nada. Digo, ustedes siempre comparten, me alegra que hagan estas cosas, que pocas vistas en Paisandú, hace unos pocos años que la están haciendo, la están haciendo muy bien, Dios quiera que sigan así, y esto ayuda al 100% de Paisandú, televisar los partidos. Yo me voy a ir a mi casa ahora o mañana y me pongo y miro todo el partido y me cago en la risa y me recontra alegro. ¿Qué sentiste cuando te retiraste y el aplauso a la gente? Digo, muy lindo. La gente hoy la verdad que me asombró, empujó mucho, aplaudió, gritó. Yo digo que hoy sí, poco a poco vamos a llevar a la gente a lo que era Paisandú antes. Te veo más maduro dentro de la cancha. Sí, digo, los años pasan, uno va cambiando, digo, me sacaron una amarilla, pensé que me echaba, pero estaba con la amarilla ahí que digo, si me echan, si me echan, digo, yo quería salir, pero viste que uno, estando ahí adentro, no quiere pedir el cambio, quiere seguir, quiere seguir. Pero digo, hoy en día me cuido mucho, hago mi trabajo, juego al fútbol, no proteto ninguna pelota, trato de hacer los goles y aportar para el equipo. ¿Podemos traernos la clasificación? Si Dios quiere, sí. Si Dios quiere, sí. Yo digo que tenemos un buen plantel y digo, vamos a ir allá a arrasar con todo. Bueno, te dejamos que descanse, que te vayas a duchar también. Te felicito, sos el goleador de la selección de Paisandú. Lo hablamos con Majo, tenemos dos delanteros que tienen siete goles en competencia, que eso es muy importante. Te felicito mucho por tu nivel y por el resultado. Y bueno, estamos más enganchados que nunca nosotros. Sí, muchísimas gracias. Yo digo que el delantero vive del gol. Digo, si vos no haces gol, sabemos que nos van a matar, porque así es una gran realidad. Si hacemos goles, vamos a dar allá arriba. Pero digo, hoy se están dando cosas muy importantes. Digo, estoy orgulloso de vestir la camiseta de Paisandú. Se me está dando la oportunidad de jugar, de hacer los goles. Y yo voy a seguir así por este camino. Te recomiendo el relato del gol. Vamos a una pausa y enseguida volvemos, que Majo va a seguir hablando de lo que fue el partido. En directo, esta gran producción, esta gran transmisión. Que usted disfruta de cualquier rincón del planeta. Allá viene la pelota larga. Descuelga a Andrada. Viene para Zabaño. Zabaño con Correa. Correa con Andrada. Toca bien Paisandú. Le grita a la gente, se para, le taigo, aplaude. Vamos, así te quiero, Paisandú, así te quiero. La tiene Nacho Schneider, la magia para Zabaño. Pisa al área. ¡Dalo, grito, lo grito, lo grito! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Toma la voz de Aminamí! ¡Y el macho, el macho, el macho, el macho, el macho, Matías Morales! ¡Paisandú, que no, ni no! ¡Uno! ¡River Acero, me quiero morir! ¡Qué jugador, mamita querida! Guardatelo en la memoria. Toca la boda, Melamí. Y esto fue gol, que digo gol. ¡Un poema, el fútbol! ¡Viva el amor, viva Paisandú, que no, ni no! ¿Qué más vamos a agregar después de semejante euforia? ¡Gran gol de Paisandú, hay que decirlo! Salida desde Guillermo Andrada, nuestro lateral derecho, izquierdo, perdón, y desde allí toque con Zabaño, Andrada, Zabaño, Andrada, Correa, el Nacho Sneijder, la magia, ese paso, el desborde, el centro de Brian Zabaño y la cabeza fantástica de Matías Morales. Paisandú sale a no regalar nada, Paisandú sale a ganar este partido. Olé, 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 olá, yo soy Zanducero y cada día te quiero más, lo canto yo, cantalo vos, lo cantan todos. ¡Qué golazo, mamita querida!